Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Veamos quiénes están por ahí. Josué, Cintia, Ivonne, Jonathan. Buenas noches, Wendy. Por ahí alguien acaba de estar preguntando en el grupo de WhatsApp acerca de, quiero ver cómo era, Josué, que si el mismo link se iba a utilizar para la clase. Sí, fíjense que el mismo link que les enviaron, ese es el que vamos a utilizar todos los días para conectarnos a la clase, ¿verdad? Ese link no cambia, a excepción de que tenga una falla ahí el usuario de Zoom, ¿verdad? Entonces, pues inmediatamente ellos crean otro y les comparten el link ahí en el grupo, pero de lo contrario, ese va a ser siempre, ¿verdad? En todas las clases. Casi nunca me ha sucedido que me cambien el link, ¿verdad? Durante un curso, así es que guardemos, como les digo, todos esos links, porque con ese nos vamos a estar conectando todos los días a la clase. Veamos, espero que ya todos hoy sí, ¿verdad? Pudieran acceder a la plataforma y descargaran, pues igual, ¿verdad? La plantilla que vamos a utilizar para trabajar este día. Miren, es esta. Yo ya la tengo descargada, como les comenté, de forma individual, ¿verdad? La que descargamos ayer, pues tiene las cuatro hojas, pero yo la cierro y no lo guardo, ¿verdad? Y el siguiente día, pues la descargo. Así es que esta, pues, tiene únicamente la hoja llamada navegación y selección, que es lo que vamos a trabajar durante este día. Ahora, además del tema, ¿verdad? En lo que estemos trabajando ahí, pues siempre y cuando tengamos una tablita ahí con datos, pues vamos a ir viendo un poquito de más cosas, ¿verdad? No van a creer ustedes de que solo vamos a ver hoy cómo seleccionar. Pues aprovechando aquí, estaba viendo este montón de números, entonces ya vamos a ir avanzando. No es necesario que esperar el día para llegar a lo que es la, el tema de las funciones. No vamos a esperar hasta llegar ya a la semana donde están la, el tema de las funciones, ¿verdad? Si desde el momento que ya tenemos una tablita por acá con datos y podemos ir ahí, pues, ¿verdad? Poco a poco, porque también es el curso de Excel básico, pero desde el momento que podamos ya ir sacando totales, ir sacando sumas, ir sacando restas, que son funciones básicas que se trabajan en Excel, pues lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? Perdón, por eso, como les dije desde ayer, les recomiendo, pues, que en la clase ustedes ya tengan por ahí descargada su plantilla, ¿verdad? Porque ya estar ahí en la clase hasta que yo les diga, vaya, vamos a comenzar a trabajar. Ya usted, pues, comenzarlo a descargar y yo ya comencé a realizar diferentes procesos, pues, entonces, se quedan, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, tengámoslo justo ahí en la clase ya abierto. Mencionarles que llueve, ¿verdad?, a esta hora en algunas zonas, pues, espero que no tengamos problemas con corte de energía eléctrica o del servicio de internet para que podamos desarrollar la clase con normalidad. Esperar, pues, que todos los participantes que pertenecen a este curso puedan estar conectados, ¿verdad?, hasta el momento solo hay conectados 17, pero como les comenté el día de ayer, pues, en realidad yo no tengo el dato de cuántos son. En el grupo de WhatsApp hasta ahora vemos 30, creería que hay unas 7 personas de 7 y conmigo 8 del personal de inglés corporativo, seríamos 8 menos 30, pues, quizás sean unos 20 y tantos participantes, ¿verdad? Pero igual, independientemente, ¿verdad?, la clase siempre se tiene que desarrollar cada día con normalidad. Así es que vamos a comenzar este día la segunda clase de este curso de Excel básico con el tema de la navegación en la hoja de cálculo. Siempre vamos a ver el primer ícono, ¿verdad?, de esta cinta, porque aquí es donde tenemos la información y más adelante, pues, vemos el video, ¿verdad? El objetivo de la clase es lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar, miren, agilizar la navegación dentro de lo que es, pues, el trabajo, ¿verdad?, del programa Excel, ya que como lo estuvimos viendo el día de ayer, pues, tiene más de un millón de filas y 16 mil y tantas columnas, ¿verdad?, entonces es importante aprender, practicar mucho lo que es la navegación para poder agilizar, para poder desplazarnos de manera rápida, ¿verdad?, entre las hojas de cálculo, las filas, las columnas, las celdas, los rangos y todo lo que implica estarse desplazando al momento de trabajar en el programa, ¿verdad?, dice, podemos desplazar, dice, la celda activa con las flechas de navegación de nuestro teclado, utilizando el mouse, al hacer el clic izquierdo en cualquier celda, ¿verdad?, y lo arrastramos, pues, seleccionamos lo que son las celdas, la navegación entre las celdas, ¿verdad?, si hacemos el clic derecho, abrimos el menú contextual con el cual posee diferentes opciones. Ahora, tal y como se los explicaba el día de ayer, no es lo mismo que yo haga clic derecho teniendo una columna seleccionada, ¿verdad?, no es el mismo menú que me va a aparecer que si yo tengo únicamente una celda seleccionada y hago el clic derecho, ¿verdad?, entonces, dependiendo el menú que necesitamos, así va a ser el lugar a donde vamos a hacer el clic derecho para que nos aparezca la opción que nosotros necesitemos. Dice, al dar clic izquierdo en la celda de la pantalla, se despliega el siguiente menú. Aquí dice clic izquierdo, pero en realidad aquí está marcado, mire, que es el clic derecho con el cual abrimos ese menú desplegable. Otro tipo de navegación entre celdas es con la tecla control y las flechas cursoras. Esto se los mencionaba el día de ayer, mire, la tecla control nos colocamos, ¿verdad?, por ejemplo, yo me he seleccionado ahorita, activado la celda A1 y con las teclas cursoras, flecha hacia abajo, me voy a la última fila de la hoja de cálculo, que en este caso, que en este caso es la pila 1.048.576. Tecla control y flecha hacia arriba, me voy al inicio, tecla control y flecha a la derecha, me voy a la última columna, que es la de 16.000, ¿verdad? Tecla control, flecha a la izquierda, pues de nuevo me regreso al inicio, ¿verdad? Ahora, si a esta combinación de teclas le agregamos la tecla chip, entonces lo que hacemos es seleccionar, ¿verdad? Seleccionar, ¿qué vamos a seleccionar? Dependiendo el rango que nosotros queremos seleccionar, ¿verdad? Hasta ahí vamos a seleccionar, a mantener presionadas las teclas. Muchas veces en Excel vamos a encontrar bases de datos de 5.000, por ahí hay una base de datos de 16.000 que en algún momento se las voy a compartir porque es para un tema, no recuerdo si es de tablas o de filtros, entonces para seleccionar 16.000 usted no va a estar, vamos a ver, usted no va a estar así, ¿verdad? Y ahí vamos a llegar a las 100, a las 200, a las 1.000, ¿verdad? Porque perdemos de vista las primeras filas de nuestro documento. Entonces, en ese tipo de ejercicios, en ese tipo de bases de datos, de matrices, a esto se le llama base de datos, se le llama una tabla, se le llama datos de origen, ¿verdad? En Excel se utilizan todos esos términos, se le llama matriz también, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir identificando ya todos esos términos que vamos a utilizar cuando tengamos datos, como lo es una tabla, como lo es una matriz. Entonces, como les mencionaba, cuando tenemos esa gran cantidad de datos y necesitamos seleccionarlos, vamos a utilizar la combinación de teclas, nos vamos a colocar al inicio y presionando la tecla control shift, flecha a la derecha, si estoy al inicio. Si estoy al final, como por ejemplo acá, que estoy en la columna I, que es la última columna donde se encuentran datos en mi hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, voy a presionar la tecla a la izquierda. Miren, control shift, flecha a la izquierda y él me va a seleccionar hasta la última columna donde tenga datos y de la misma manera lo va a hacer en el caso de las pilas, control shift, flecha hacia abajo. Entonces, si yo tuviera 10.000 datos ahí, yo no tengo que estar haciendo la selección con el mouse o con la barra de desplazamiento, porque únicamente con esa combinación de teclas yo lo voy a realizar. Y como recuerden que los programas son inteligentes, él hace la selección hasta la fila donde tengo datos. Y nosotros corremos el riesgo de estar, ¿verdad? Muchas veces así, ay, agregué una fila de más, ay, se me quedó una de menos. Quitamos la selección y lo venimos de nuevo a hacer, ¿verdad? Ay, se me fue una de más. Y a lo mejor era para ponerle borde o aplicarle formato. Y entonces ya tiene que hacerlo de nuevo, ¿verdad? Alejandra y Jonathan dice, vamos a ver, vamos a comenzar con Alejandra. ¿Cuál es la tecla shift? Alejandra, la tecla shift es la tecla que tiene una flechita hacia arriba. Y en el caso de Jonathan, sí, Jonathan, esta tecla está en tanto en los teclados del escritorio, de la computadora de escritorio, como en las laptops. De hecho, yo en una laptops estoy trabajando en este momento. Entonces, en la tecla shift aparece dos veces en el teclado. En el lado izquierdo está abajo de la tecla block mayos. Abajo de la tecla block mayos, es en la primera línea de teclas. Block mayos está luego la tecla shift con una flechita hacia arriba y luego de último está la tecla control. En el caso del lado derecho, también las laptops, pues, depende del tamaño, ¿verdad? De cómo está la distribución de las teclas. Pero más o menos esa es la posición que tiene si su laptop Jonathan es de 14, 15, 16 pulgadas. En el caso de la tecla shift del lado derecho, se encuentra abajo de la tecla enter. La tecla, digamos, está la tecla bug space o borrador, ¿verdad? Luego está la tecla enter y abajo de esa está la tecla shift. Entonces, sí la tenemos, muy bien, la tenemos ahí, ¿verdad? Dos veces y es importante identificarla, ¿verdad? Sobre todo para hacer la selección, como les digo. Miren, lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Imagínense 16,000 aquí y nosotros perdemos de vista. Ya no sabemos si era de la B a la I a la J o cuál. Entonces, no, ¿verdad? Venimos, nos colocamos, activamos la primera celda de nuestra matriz y presionamos control shift, flecha a la derecha. Va a hacer la selección hasta la última columna que tenga datos y luego flecha hacia abajo. Y ella va a hacer la selección en la última fila. Vamos a... Muy bien, gracias a ustedes por preguntar, ¿verdad? Cualquier duda que ustedes tengan y que yo, pues, les pueda contestar en el momento con gusto, ¿verdad? Porque de nada sirve que yo esté, sí, la tecla aquí, la tecla allá y usted no sabía cuál era la tecla, entonces no lo puede practicar. Muy bien, continuamos entonces. Esto es importante, ¿verdad? En cuando trabajamos en Excel. Aquí está la tecla control y la tecla, las teclas cursoras, pero esta es nada más para desplazarnos. Para desplazarnos, para seleccionar, pues, hay que agregar la tecla shift. Aquí está, miren. Aquí está, ¿ve? Esta flechita justo es la que tiene, solo que ya no, ya en los teclados modernos ya no tiene el nombre, ¿verdad? No porque así se llama, tecla shift, pero ya ahora en los teclados ni en las laptops el nombre ya no lo tiene. Únicamente, pues, tiene esta flechita, pero sí, así es más o menos su tamaño. Aquí dice, vamos a ver, la selección correlativa nos permite seleccionar áreas correlativas, shift, y las teclas cursoras. Ahora vamos a ver la selección correlativa con mayor desplazamiento. Miren, control, shift, y la tecla, pues, hacia donde queremos que sea la selección, arriba, abajo, izquierda o derecha. Nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo, lo que acabamos de estar haciendo, ¿verdad? Sobre todo en rangos de datos bastante extensos, pues, nos ayuda a hacerlo mucho más rápido. Ahora, también tenemos lo que es la selección no correlativa. Para hacer la selección no correlativa, es decir, seleccionar una celda, otra no, ¿verdad? Otra sí, o en el caso de una columna. Miren, la selección correlativa es esto, ¿verdad? Todas las celdas que se encuentran a la par. Pero en momentos necesitamos aplicarle algún formato, por ejemplo, a la primera columna y a la última columna, por decirles algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esta selección se mantenga? Esto no solo se practica cuando estamos trabajando en Excel, ¿verdad? Sino cuando usted está juntando archivos, seleccionando archivos, ¿verdad? Que no están a la par. En muchos procesos esto le va a servir. Entonces, tenemos que utilizar nuestro mouse y nuestro teclado. Tecla control, ¿verdad? Seleccionamos lo que queremos seleccionar y luego presionamos la tecla control y nos movemos, ¿verdad? Hacia la otra celda que queremos seleccionar. Primera columna, tecla control. Siguiente columna, selección no correlativa. De celda, en este caso, pues columna, ¿verdad? Que no están a la par. Le hago un clic afuera y se quita esa selección, ¿verdad? En el caso de las pilas también, miren, queremos, por ejemplo, resaltar, digamos, la venta del vendedor 1. José Campos, ahí depende de cómo usted, pues tenga práctica en trabajar, ¿verdad? Pues hay personas que tienen mucha práctica en trabajar en la computadora, en las laptops y en el mouse. Entonces, ellos no se lo adaptan, ¿verdad? Eso no es necesario. Es únicamente ya algo personal de cómo usted acostumbra a trabajar. Pues yo en lo personal sí le conecto, ¿verdad? Más que todo en los cursos, pues se me facilita más por lo que tengo que estar abriendo, moviéndome y todo, ¿verdad? Se me facilita mucho más conectarle un mouse. Entonces, así lo hago especialmente, pues a la hora de dar la clase. Pero si usted tiene bastante práctica en la laptop en trabajar sin el mouse, pues hágalo, ¿verdad? Como le digo, eso es algo ya más que todo de la práctica que uno tenga. Muy bien, continuamos entonces. Les decía en el caso de las filas, ¿verdad? Por ejemplo, queremos resaltar o marcar, ¿verdad? La venta del vendedor 1, pero también la venta del vendedor 7. Entonces, venimos, ¿verdad? Y hacemos ya esa selección. Queremos marcarlas por alguna razón. Digamos que ellos tuvieron ventas mayores. No hemos visto los números, pero un ejemplo, ¿verdad? O fueron los que tuvieron menos ventas. Entonces, pues en esta tablita de ventas trimestrales, ventas, perdón, ventas de primer semestre del año XG, 20, XG, no, pongámosle del año 22, ¿verdad? Porque tiene, ah, bueno, podemos inclusive ponerle del año 23 porque ya estamos en agosto y esto tiene hasta los meses de junio, miren. Ahí, ya lo actualizamos, ¿verdad? Entonces, venimos y para hacer esta selección es cuando tenemos que, para aplicar este formato, resaltar, ¿verdad? Aplicar este relleno de color es que utilizamos ese tipo de selección no correlativa. Control, clic izquierdo. Entonces, aquí lo tenemos. Este botoncito, este ícono, esta flechita, se utiliza para deshacer la última acción. Ah, bueno, ahí se me fue lo que yo había agregado acá. Quería quitar el color, pero como lo último que agregué fue el 23, pues entonces se me borró, ¿verdad? Pero entonces ya quité el formato, miren. Bueno, vamos a, voy a comenzar, este, eso es específicamente lo del tema de este día, ¿verdad? Pero voy a comenzar ya a trabajar con los formatos y a trabajar con esta tablita con lo que son el relleno de color, ¿verdad? Este relleno, estos estilos de celda, insertar y eliminar filas y columnas porque no hay un día específico donde se encuentren esos temas. Bueno, los bordes y el relleno sí creo que está el día que trabajemos lo que es el formato de celdas. Pero lo voy a comenzar a dar desde ya porque ese día tenemos más formatos que aplicar, ¿verdad? En cuanto al contenido de las celdas, entonces en esta clase pues aprovecho de trabajar un poco más, ¿verdad? No sé si hay dudas, preguntas, comentarios hasta ahorita. Recuerden, ¿verdad? Que pueden activar su micrófono a la hora que si usted dice, no, yo no quiero escribir ahí porque me va a salir largo, pues entonces usted enciende su micrófono y con gusto le escuchamos. Y si no, pues aquí por el chat, ¿verdad? Me gusta también que aquí el chat lo mantengamos ahí activo con las preguntas, comentarios, dudas que ustedes tengan, ¿verdad? A veces hay hasta cinco personas con la misma interrogante, pero pues cuando uno ya se anima a preguntar, otro dice, yo también esa duda tenía. O sea, ya el otro le hizo, ya el otro le hizo el favor, ¿verdad? De preguntar y entonces pues ya, ¿verdad? Ahí se resuelve, pero seamos, ¿verdad? De los que preguntan si usted tiene alguna duda. Entonces también voy a comenzar mostrándole estas funciones de estos íconos que son muy importantes a la hora de trabajar en el programa. Miren el ícono para ajustar texto y el ícono para combinar que se utiliza específicamente para hacer esto. Miren, este tipo de encabezados, ¿verdad? Con los cuales necesitamos quitar estas líneas, ¿verdad? Divisoras de lo que son las columnas o de las filas para poder colocar pues encabezados bastante largo, ¿verdad? Comienzo entonces con la selección, mire, de toda esta matriz y aquí está el ícono de los bordes. Este ícono tiene esta pequeña flechita en la cual al hacerle clic, pues vamos a abrir todo este, todas estas opciones de bordes. Miren, borde inferior, borde superior, sin borde. Cuando usted quiere quitar los bordes, ¿qué va a hacer? Seleccionarlo y aplicarle la opción de sin bordes. Bordes externos gruesos y por lo general que se utiliza son este que se llama todos los bordes. Ahora bien, antes de ponerle bordes a esto, le voy a mostrar que en Excel, si usted no aplica los bordes, ¿verdad? Su matriz, su tabla o su base de datos, pues se encuentra en una hoja en blanco. Estas líneas, aquí tenemos ya la línea, miren hasta donde tenemos una hoja, ¿verdad? Una página que fue lo que hablábamos ayer de los márgenes. Estas líneas, estas que forman la celda, ¿verdad? De filas y columnas únicamente existen aquí en lo digital. Ya a la hora de mandar a imprimir los documentos, los libros, las hojas, las tablas que usted elabore, pues debe de aplicarle borde, porque si no le van a salir justo así, en una paginita en blanco, ¿verdad? No vamos a decir, no, como aquí están ya estas líneas, pues con esas me van a salir, porque esas no existen más que ahí en lo digital cuando estamos trabajando el programa. Si ya queremos que esto salga dentro de un recuadro, ¿verdad? Dentro de ordenadito ahí con bordes y todo, entonces venimos y le aplicamos por acá el que se llama todos los bordes, miren. Y ahí aparecen, ¿verdad? Todas las celdas que yo seleccioné dentro de ese borde, miren. Y aquí está ya, ¿verdad? Mi tablita con los datos, con todos los bordes. Ahora, el encabezado, pues casi nunca se coloca dentro de, se coloca, ¿verdad? Con ese juego de bordes, pero también, ¿verdad? Podría ser otra opción colocarle aquí los bordes. Ahí depende de qué tan profesionales son los documentos que estamos elaborando. Ahora bien, el color de los bordes, aquí está también una opción, miren, para dibujar el borde, el color de líneas, ¿verdad? El tipo de líneas, miren. Aquí está el estilo de línea, ¿verdad? No es que solo esa línea así, de ese estilo se aplique. Lo que sucede es que, como le digo, en Excel, pues se trabajan documentos más que todo de aspectos así, ¿verdad? Formales, profesionales, datos financieros. Entonces, no es que lo vamos a decorar con líneas, con puntitos, líneas así, líneas así. Lo que interesa, pues más que todo, son los datos y que vayan dentro de una cuadrícula, ¿verdad? Pero aquí hay diferentes bordes. Inclusive aquí, pues como le mencionaba, están los colores, pero tampoco es algo que se aplique mucho, ¿verdad? Por lo general se trabajan así, con todos los bordes y si al caso, pues a esto lo selecciona y viene y le aplica el borde exterior grueso, que lo que hace es que tenga esa línea negra, ¿verdad? En cada uno de sus extremos. O también se aplica esa línea en lo que son los encabezados acá, miren. Ya ahora estos encabezados, ¿verdad? Ya resaltan un poco más de los datos. Ahora, pues todos estos encabezados, aquí tenemos las alineaciones. Miren, la alineación derecha, la alineación centrada, ¿verdad? Y la alineación izquierda. En Excel, cuando nosotros ingresamos texto, se alinea automáticamente a la izquierda. Cuando usted ingresa a cantidades numéricas, se alinean automáticamente a la derecha. Por eso estos números están, ¿verdad? A la derecha. Muy bien, estábamos también con lo del encabezado. Miren, este encabezado lo hacemos con este ícono que se llama combinar y centrar. Dice que combina y centra el contenido de las celdas seleccionadas en una celda de mayor tamaño. Se trata de una manera, perdón, ideal de crear etiquetas que abarcan varias columnas. O sea, se trata de quitar, ¿verdad? A ver, aquí se lo... Ahora, con un clic seleccionamos las celdas y con un clic dentro de este ícono combinamos. Lo mismo, seleccionamos y de nuevo las celdas, en este caso pues las columnas, ¿verdad? Y con un clic en el ícono se quita la selección, ¿verdad? Se ha quitado y entonces este encabezado está únicamente en la celda B2. Por eso ya ni siquiera está centrado. Vamos a ver, lo voy a hacer ahora, miren. Selecciono todas las columnas, ¿verdad? Por lo general se hace así, al ancho de la tabla, ¿verdad? Ahora, si es una tabla que va de tela A hasta la... Que imagínese allá por la Z, dos abecedarios de columna, ¿verdad? Pues tampoco va a ser el encabezado hasta allá. Lo va a hacer aquí al inicio, ¿verdad? Pero en estas matrices así pequeñitas, pues entonces se acostumbra a veces a seleccionar todas las columnas que incluya, que en este caso es de la B a la I y le hacemos clic en el ícono de combinar y centrar. En este caso, pues es una sola fila. Lo podemos también hacer así con dos filas, miren. Con un clic, ¿verdad? Aquí toda esa combinación y de nuevo al seleccionarlas, ahí está con otro clic. Ventas. Primero, aquí ventas. Vamos a ver, aquí le voy a agregar. Del primer semestre del año 2023. En el caso, vamos a ver estos encabezados. Vamos a ver, los voy a seleccionar. Los encabezados por lo general se utiliza pues aplicarle lo que es un color, ¿verdad? Un relleno de celda. Miren, aquí están los rellenos de celda que más se utilizan, ¿verdad? El botecito de pintura. Pero a mí me gusta más utilizar esos estilos de celda que tienen efectos de degradado, podríamos decir. Miren, de énfasis, por ejemplo, este celeste al 20%, este énfasis pues ya es un tono más fuerte, ¿verdad? Lo malo es que son bien pocos estos colores, pero pues me gustan más que esos tradicionales, ¿verdad? Que son desde las primeras versiones de estos programas. Inclusive estos, inclusive estos por aquí vamos a ver, quiero ver este, miren, este pues podríamos decir que ya es así como un pequeño tema porque incluye lo que es el color del texto, ¿verdad? El texto es negro, pero al elegir este estilo, pues el texto es color rojo, este es el, este, miren, este verdecito. El texto lo convierte en color, la fuente, ¿verdad? Cambia a color verde también. Bien, veamos, y este, miren, este tono, vamos a ver, todos estos convierten la fuente, este voy a elegir, en lo que es el color blanco, ¿verdad? Para que resalte, entonces me gustan más estos que este estilo de relleno más tradicional. Pero ahí, pues como les digo, ¿verdad? El gusto de cada quien a la hora de ir trabajando en sus tablas, en sus bases de datos. Este otro ícono de ajustar texto, ¿para qué se utiliza? Este ícono, vamos a ver, voy a quitar de nuevo esta selección, miren. Este ícono se utiliza en el caso de que esté encabezado, vamos a ver, lo voy a... Seleccionar y pegar acá. Ahí está. En el caso de que esté encabezado, pues yo lo necesite, voy a seleccionar únicamente dos columnas. Yo lo necesito únicamente en esas dos columnas, entonces con la opción, vamos a ver, de ajustar texto. No me lo va a dar porque ya viene con esas combinaciones. Vamos a ver, lo voy a quitar de acá. Vamos a ver, en este total lo voy a hacer, total de ventas. Aquí, miren, total de ventas. Y supongamos que no queremos hacer más ancha esa columna, entonces utilizamos la opción de ajustar texto, ¿verdad? Y lo que hace es cambiar el alto de la fila y colocarnos el texto específicamente en dos líneas dentro de una misma celda. Pues automáticamente va a cambiar el alto de la fila, pero nos permite, pues, colocar ese texto, ¿verdad? Da un poco más largo dentro de una misma columna, en este caso, a la cual no queremos hacerla más ancha, ¿verdad? Porque otra opción sería, veamos, sería decir, pues, hagámosla mucho más ancha, miren. Esa sería la otra opción, ¿verdad? Pero como le digo, hay algunos formatos en algunas empresas, ¿verdad? Dan algunos formatos que ya, pues, están establecidos porque están establecidos que no tienen que cambiar esos anchos para evitar que se tenga que imprimir en más páginas, por lo que les mencionaba ayer de las páginas. Entonces, usted tiene que ver, ¿verdad?, cómo ajusta ese texto a los documentos. ¿Los demás escuchan? Débora, ¿me pueden contestar? Christopher dice que sí. Sí, ok, muchas gracias, muchas gracias. Yvonne, Lizeth y Josué. Entonces, sería, ¿quién se quedó sin escuchar? Débora. Débora debe de ser su, bueno, no me escucha, pero tiene que ser el equipo de ella, ¿verdad?, porque mi micrófono está bien. Yo cuando me dicen que no me escuchan o no ven la pantalla, siempre les pregunto a los demás porque a lo mejor, pues, puede ser si todos me dicen, no, no, no me escucha, mi micrófono se ha desactivado, pero cuando me dicen que sí, entonces es el equipo del participante el que está teniendo problemas, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces, les decía, ¿verdad?, entonces hay formatos ya que tienen el ancho de las columnas y usted no puede hacerlo más porque, por ejemplo, imagínense que esto llegue hasta la columna F y si usted, ¿verdad?, le hace que un poquitito para que quepa una letra, dos letras, perdón, para que usted necesite introducir ahí dos letritas, ¿verdad?, entonces se va a pasar a una página más. Entonces, esta es una buena opción, ¿verdad?, para no cambiar el ancho, miren, al reducirla, ¿verdad?, como ya tiene activada la opción de ajustar texto, y, pues, entonces ya se colocó en esa posición. Muy bien, continuamos. Ahora, referente al formato de las celdas, esto es bien importante. Dentro de las celdas podemos introducir lo que son datos de tipo texto y datos de tipo numérico, ¿verdad?, datos como fechas. Miren, todo esto se configura acá en este grupo de herramientas llamada número. Primero, lo primero que tenemos acá arriba es general. El formato de las celdas predeterminado es general. Si usted va a escribir texto, ¿verdad?, o va a escribir números que usted no necesita que se especifique, ni que son manzanas, ni que son peras, ni que son kilómetros, ni que son gigabytes, ni que son dólares, ni que son euros, entonces usted trabaje lo que es el formato general, es decir, 200. Sin especificar qué es, ¿verdad? Ahora, si usted va a trabajar, como en este caso, aquí voy a dejar el encabezado al centro. Si usted va a trabajar, como en este caso, pues, que aquí lo dice, ¿verdad?, son ventas, y las ventas, pues, estamos hablando de lo que es moneda, contabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, venir a configurar, ¿verdad?, las celdas. Vamos a ver, venir a configurar las celdas, miren, ya sea en formato de moneda o de contabilidad. Entre estos dos formatos, ¿qué es lo que cambia? Vamos a seleccionar todas las celdas, miren, y venimos a aplicar. Aquí tenemos el formato de número de contabilidad, pero vamos a aplicar este primero. Mire, el formato de moneda, ¿qué es lo que hace? Aplicar, ¿verdad?, o agregar el signo o el símbolo de dólar a nuestras celdas con datos numéricos, porque son las que seleccioné, y lo único que este tipo de formato se los coloca a la par del número, y me le ha agregado, si usted se fija a las cantidades, dos decimales. Ahora bien, esos decimales los venimos a quitar acá, miren, acá en estos dos iconos, en uno de ellos dice aumentar. Si usted dice, no, yo necesito que las cantidades en formato, pues, lleven tres decimales, ¿verdad?, entonces usted aquí le agrega, no vaya a estar escribiendo, ¿verdad?, 200.00. No, ¿verdad?, eso no se trabaja así en Excel. Se introducen las cantidades y posteriormente se configura acá los decimales. Igual si usted dice, no, yo solo los necesito con un decimal, pues entonces usted, teniendo todas las celdas seleccionadas acá, con estos dos iconos se aumentan o se disminuyen los decimales, o nos piden sin decimales, cantidades exactas, redondas, ¿verdad?, entonces quitamos los decimales. Eso es en cuanto al formato de moneda. ¿Cómo sabemos qué formato tienen las celdas? Miren, cuando hacemos clic sobre ellas, debemos de estar pendiente de este formato. Ahora que ya le estoy haciendo clic dentro de estas celdas, miren, acá dice moneda. Le hago clic acá afuera, dice general. Vengo de nuevo, la voy a seleccionar y ahora quiero ver el formato de contabilidad. El formato de contabilidad le ordena, ¿verdad?, los signos a la izquierda y las cantidades pues siempre van a quedar ahí como colocadas más a la derecha. Igual ya están como formatos así predefinidos, ¿verdad?, que le van a agregar los decimales, pero ustedes de nuevo vienen y se los quitan acá. Hola, Juan. Ya ven que les dije que hay participantes que se les activa el micrófono y no era que iban a preguntar, ¿verdad? Está bien, Juan, ya estaba yo aquí pendiente para silenciárselo si era que no iba a preguntar, ¿verdad? Está bien, no hay problema, no hay problema. Yo, como les digo, siempre sucede, ¿verdad?, pues a veces se activan los dispositivos, pero yo estoy ahí ya lista para cerrarlo. Muy bien, entonces estábamos aquí, ¿verdad?, quitando los decimales a nuestro formato. Ahora, ¿qué dice? Personalizada, miren, no dice formato de contabilidad. ¿Por qué? Porque le quité los decimales, entonces ya es un formato personalizado. Entonces, así es como se va trabajando esto. Ahora bien, y esto que dice suma, miren, aquí tengo ya los totales. Vamos a sacarlos nosotros, ¿verdad? Adelante, Juan. No sé si la va a escribir o va a activar su micrófono. ¿Verdad? ¿Cada cuánto tiempo serían los laboratorios que usted mencionó ayer? Juan, son tres laboratorios a la semana. Miren, vámonos a la plataforma. Este, aquí, este es el primero, que habla de las, de los conceptos básicos que vimos ayer de Excel, rango. Sí, fila, no, de los conceptos básicos de Excel. Entonces, este laboratorio, ustedes deciden, el que lo hizo lunes, bien. El que no lo hizo lunes, pues hágalo martes, ¿verdad? De cuándo lo van a hacer es decisión suya. Lo que no tienen que pasar es del jueves de cada semana, porque el jueves terminamos una sección y ahí deben de estar ya contestados sus exámenes, sus laboratorios. Aquí tenemos el segundo, este habla del portapapeles del formato personalizado. Entonces, este tema creería que lo vamos a ver mañana. Miren, formatos propios y personalizados, entonces lo pueden hacer mañana miércoles. Y el último habla acerca de el tipo de pegado. Entonces, aquí, el día jueves, vamos a trabajar el pegado especial de Excel, todas las opciones de pegado especial que tiene Excel, ya que por la naturaleza de estos datos, pues disponemos de muchas opciones de pegar la información que copiamos y pegamos, ¿verdad? Entonces, este, pues, este laboratorio último tiene esas preguntas. Ahora bien, eso no significa que usted tenga que esperar que veamos el tema para poder hacer los laboratorios, porque hay semanas en donde no vamos a haber visto el tema todavía y le van a pedir que lo resuelvan y que los envíen, ¿verdad? Eso puede ser un martes, un miércoles, y usted no puede decir que hasta el jueves que vea ese tema lo va a contestar, porque ayer se los mencionaba, ¿verdad?, de que estos cursos, pues, se someten, ¿verdad?, a lo que el INSAFOR pida. Entonces, si el INSAFOR dice, para ahora yo necesito ya las notas de esta primera sección, pues, ustedes las tienen que enviar, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor usted tiene que ir a ver la plataforma con la información, ver el video y de ahí, pues, orientarse un poquito y resolver esas cuatro preguntitas que no es el montón, ¿verdad? No es el montón, así que decir, usted va a tener que ir a investigar esa información porque no ha visto el tema, porque nada que ver. Otra, si usted se equivoca, la puede hacer otra vez, o sea, así como el Tim Marín, ¿verdad? Aquí en la opción uno voy a contestar así y esa, y ya si me salen malas, pues, entonces me voy por la otra opción. Entonces, hay bastante, ¿verdad?, formas de poderlo realizar y lo importante, como les digo, es llevarlo justo con cada semana, ¿verdad? O de preferencia, pues, ir adelantando. Bueno, espero haberle contestado su consulta, Juan, ¿verdad?, con respecto a los laboratorios, ya que eso es bien importante, porque son las notas del curso y tienen que aprobar el 80%. Muy bien, continuamos entonces, aquí nos faltan sacar lo que son los totales. Miren, ya estaban acá, pero es lo que les digo, en estas matrices, pues, vamos a aprovechar, ¿verdad?, de ir trabajando lo que son ya las funciones. En Excel trabajamos fórmulas y funciones que más adelante vamos a ir definiendo, ¿verdad?, a qué se refiere. Pero en el caso, también tenemos este ícono, este ícono se llama suma, hace algunas, algunas versiones anteriores se llamaba autosuma, y por aquí tiene varias funciones. Pero la principal es sacar sumas. Miren, entonces usted dice, yo necesito sacar esta sumatoria de los meses de enero a junio. Entonces, usted viene y se coloca en la celda donde quiere sacar ese total y le hace clic a este ícono, ¿verdad?, volviendo, vea, como los programas son inteligentes, pues, el programa, ¿verdad?, analiza que las cantidades que usted quiere sumar, pues, no están arriba, porque no hay arriba, no están a la derecha, sino que se encuentran a la izquierda. Ahora, yo le digo a los participantes, cuando usted vaya a sacar sumas con este ícono, usted no, vamos a ver, ahí me lo va a dar ya el total, miren, yo le digo, usted no venga y seleccione, porque él lo va a hacer, y la selección que el programa hace, pues, es mucho más exacta, ¿verdad?, sobre todo uno ahí, pues, está con un mouse un poquito malosito, o qué sé yo, ¿verdad?, dudando si era esto, no era esto, se fue así, o agarró dos, y solo era una, pues, no, ¿verdad?, entonces mejor acá, miren, él solito ha hecho la selección de todas las celdas que tiene que sumar, que son de la C6 a la H6, presionamos la tecla Enter y con eso tenemos ya la sumatoria. Ahora bien, en Excel practicamos, porque como este programa se trata de trabajar grandes cantidades de bases de datos, ¿verdad?, y de agilizar el trabajo, trabajamos, valga la redundancia, utilizamos lo que se llama la serie de relleno o autorrelleno, y eso consiste en arrastrar, ¿verdad? Por ejemplo, tengo ya el primer resultado, vengo y activo esa celda donde tengo ese total, esa función, porque esta es una función, y cuando tengamos ya seleccionada nuestra celda, vamos a ver acá, miren, este pequeño cuadrito, ese sí creo que es un cuadrito, miren, en el borde, perdón, en el borde inferior, en el lado derecho, no es hacerle así, porque así no le va a salir nada, miren, no es que usted le va a hacer clic y el puntero del mouse lo va a colocar en medio de la celda, porque cuando está en el puntero del mouse, en esa figura de esa cruz o signo más, no arrastra nada, tiene que ser acá, miren, cuando se convierte en esa cruz o en ese signo más, delgadito y negrito, porque el otro es hueco, ¿verdad? Solo los bordes tiene, miren, la diferencia no es este, es este, presiona el botón izquierda y lo arrastra, y con eso pues ya tiene todos los totales, ¿verdad? Solo es necesario hacer una fórmula o una función o utilizar una vez el icono de auto zoom y posteriormente lo arrastramos. Más adelante vamos a ver un poco más acerca del autorrelleno, ¿verdad? De la serie de rellenos y todo eso, y el por qué hay un tema que se llama referencias relativas y absolutas, y en él se explica un poco más el por qué cuando nosotros arrastramos una fórmula o una función, pues el resultado se genera, ¿verdad? Ahí está, miren, lo hicimos acá, ¿verdad? Con las y quince, dice, se me había borrado de nuevo de estar ahí, ahí está, siete mil, ¿verdad? Lo hicimos utilizando la fila cinco, miren, pero ya los resultados acá ya estamos trabajando en la fila quince, ¿verdad? Fila cinco, fila quince, tenemos diez, y aquí tenemos el total de todos que son los setenta mil. Vamos a ver el video en este momento porque nos falta todavía quince minutos para terminar la clase, vamos a ver si hay más información acerca de la navegación o de los formatos de la celda, y si hay dudas o preguntas, pues después me los hacen saber, ¿verdad? Para que los vayamos respondiendo. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante, este día vamos a continuar trabajando, en esta oportunidad, con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo, Espérenme que no sé qué le pasó, que se detuvo. Es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo, esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio, una tabla de ventas del primer semestre del año 2000X, donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio, teniendo como resultado una columna total, así como también una fila total, que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo, para poder hacer la navegación, vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado, también llamadas flechas de navegación. O podemos también utilizar nuestro mouse, al darle clic en cada uno, estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar, por ejemplo, ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla, copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos, como por ejemplo, resaltar valores mayores a 7000. Observen, aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla control en su teclado y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama, repetimos, selección no correlativa. Si quisiéramos utilizar la selección correlativa, basta con seleccionar un valor, mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo, hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla, basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante mantener presionada la tecla control y presionar una de las teclas de navegación. Por ejemplo, la de la derecha nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango, rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado, podemos también presionar la tecla shift que se encuentra arriba de la tecla control, presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo. Esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora, si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo, es más fácil que utilicemos la tecla control, luego la tecla shift, presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango, rango en el que estamos trabajando, ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que, por ejemplo, en la columna J ya no tenemos datos, ni mucho menos en la fila 16. De esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo. Si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección, serás eficaz en tu trabajo. Recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos. Muy bien, ahí teníamos el video de la clase de este día, ¿verdad? Este pues es prácticamente lo que ya nosotros estuvimos trabajando, ¿verdad? Estuvimos trabajando aquí al inicio, pues ya avanzamos un poco más, ¿verdad? Personalizando un poco más esta tabla y pues trabajando ya con lo que son los formatos, ¿verdad? De las celdas. Estábamos viendo el formato general, ¿verdad? El formato de número, de contabilidad. Ahora tenemos los formatos de fecha. Miren, en estos minutos que nos quedan de la clase vamos a ver los formatos de fecha. Excel nos permite, ¿verdad? Trabajar los formatos de fecha corta y de fecha larga. También horas y porcentajes. Veamos entonces los formatos por acá. Para que lo hagamos ordenado, ¿verdad? Por acá vamos a agregar, miren, una columna que le vamos a aplicar los bordes y acá también le vamos a aplicar ese estilo que ya tienen los demás. Ahora, cuando agreguemos columnas o filas, si nosotros ya la tenemos cerrada con este tipo de bordes, miren, grueso, pues ya a estas celdas, a estas columnas no se le va a aplicar, ¿verdad? Hay que volverlo a seleccionar todo, miren, hay que volverlo a seleccionar y de nuevo a aplicar, pues, el borde grueso, ¿verdad? Igual acá porque también se lo había aplicado a los encabezados, miren. Si ustedes se fijan, el último tipo de borde que se utilizó es el que queda acá establecido, ¿verdad? Ahora, como el último que he utilizado en este momento es el borde externo grueso, pues, entonces es el que se va a mostrar. Ahora, aquí le vamos a poner fecha. Fecha de registro le vamos a colocar. Fecha de registro, miren, a esta columna también, ¿verdad? Tenemos a esta celda, tenemos que aplicarle la opción de ajustar texto para que nos quede uniforme junto con las otras y no la tengamos que hacer mucho más larga. Ahora bien, depende del tipo de fecha que vamos a ingresar acá, pues, así va a ser como lo queremos. Miren, selecciono todas las celdas y me vengo acá a general y voy a establecer ahorita la fecha corta. Miren, general, moneda dice acá, quizás hay otra. Aquí, ¿verdad? General y acá fecha, miren. Entonces, pongámosle, ¿verdad? Que la fecha fue el día de ayer, ¿verdad? Que fue 14 del 8 del 23. Miren, ahí ya tengo esa fecha, ¿verdad? Ahora, si usted dice, pero si le pone la fecha y para qué le pone el formato. Porque si usted está ingresando fechas y eso tiene un formato general, miren. Mire cómo va a aparecer, ¿verdad? No vamos a saber a qué se refieren esos números. Mientras que si establecemos el formato de fecha, pues, cuando nosotros ingresemos los datos, pues, ya nos va a aparecer ese tipo. Así, ¿verdad? El registro de la fecha que hemos seleccionado. Más adelante vamos a ver cómo se personaliza esto también de las fechas. Ahora bien, si nosotros necesitamos que se muestre qué día, ¿verdad? Fue, por ejemplo, el 14, pues, entonces, seleccionamos lo que es la fecha larga. Que aquí nos muestra, miren, que va a incluir el día, ¿verdad? Ahí sí, nuestra columna se va a hacer ancha, ¿verdad? Porque debe demostrar el día y el mes la fecha. Por eso se llama fecha larga. Pero usted no necesita colocar el día, ¿verdad? Usted solo necesita colocar, así como yo lo puse abreviado, como, por ejemplo, 7 del 8 del 23. Miren. Ahora, tengo que seleccionar todas estas celdas para aplicarle el formato de fecha larga. También fue el lunes, ¿verdad? Fue el lunes pasado, miren, por eso no me, lunes 14, por eso no me lo mostraba acá en la fecha larga porque ya tenía configurada la fecha corta. Entonces, también esto es importante, ¿verdad? Personalizarlo en nuestro trabajo, en nuestras tablas, cuando vamos a hacerlo con fechas. No sé si hay dudas, comentarios hasta acá. ¿Todo claro lo que estamos viendo? Vamos a ver, por acá voy a poner el chat. Todo claro, dice Christopher, Jonathan, Wendy, Josué también. Muy bien. Leslie. Sí, dice Leslie. Creo yo porque sí, ¿verdad? Juan, Edwin. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, ¿verdad? Todo está claro, lo que estamos viendo hasta ahorita, ¿verdad? Como les menciono, pues todo esto es lo básico, ¿verdad? Pero también es importante, ya que no hay un tema, ¿verdad? Que nos permita, pues decir, hoy vamos a trabajar esto de las fechas. Y bueno, el formato de las celdas ahí también lo vamos a ver. Hugo, lo de la impresión, ¿cuál era su duda, Hugo? Vámonos de nuevo a la vista previa en cuanto a lo de la impresión. Dígame. Sí, fíjese que, bueno, yo estuve acá, he estado también, ¿verdad? Ahí practicando mientras usted iba explicando. Entonces, en la parte de ayer, en donde dice vista de impresión, si no me equivoco, que se lo coloca como páginas. Ajá. Entonces, cuando usted le da ahí, por ejemplo, si lo quiere imprimir, aparece como la información separada. Aparece en dos páginas porque lo que les menciono, por ejemplo, aquí hay una columna que utiliza espacio. La posición de la página cuando abrimos un nuevo documento, pues es vertical, ¿verdad? Y aquí, pues la tabla es un poquito más larga a lo ancho que alta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero imprimir esto específicamente dentro de una página, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar la orientación a horizontal porque solo tengo 10 vendedores, pero tengo más columna, ¿verdad? Ahora siempre tengo dos páginas, pero ya es menos lo que tengo que colocar, que incluir. ¿Qué tengo que hacer? Venir a eliminar esta columna A porque ya los datos están en la B. Y aquí no trabajamos el copiar y cortar para moverlo, no. Aquí se elimina, miren, clic derecho, eliminar y con esto ya quitamos una columna. Ahora bien, el formato de las fechas, pues como queremos que todo esto vaya dentro de una hoja, entonces, pues pongámosle la fecha corta, miren, y con esto, ¿qué hacemos? Pues reducir el ancho de esta columna para que ya solo tenemos cuánto tenemos afuera, miren, la fecha. Ahora, vengo acá, estoy un poquito rápida porque ya son las 9 y ya voy a cerrar, pero quiero aclararle sus dudas y si no mañana me recuerda para volverle a explicar. Vengo acá a la vista de impresión y activo los márgenes, miren, los márgenes me permiten quitar este espacio de más, miren. Y aquí tengo ya las fechas, miren, demasiado lo abrí, se me fueron, vamos a ver, aquí creo que quedó. Ahí está, miren, fecha de registro. Así se soluciona, ¿verdad? Específicamente. Tiene que tener bien claro, perdón, qué es lo que usted desea incluir y entonces cambiar el ancho de la página. La disculpa, si me fui un poquito rápido, ¿verdad? Pero necesitaba ya por ahí aclararle, ¿verdad? Y a Hugo y cerrar, porque ya, como le digo, son las 9 y no me puedo estirar unos minutos más porque tengo que comenzar el otro grupo. Pero espero que le quedara claro, Hugo, y si no, pues mañana usted me vuelve a decir, mire, cómo hizo esto y esto, y yo con gusto lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación. Nos conectamos de nuevo el día de mañana para continuar con este curso. Que pasen una feliz noche. Todos, bendiciones. Bendiciones igual a todos. Gracias.